¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡No te ha vuelto! ¡Estoy ansioso por verla! ¡Permíteme protegerte de la amenaza de Gabi Gabi! ¡Cuidado! ¿Es hora de jugu... ...aventura? Viajar siempre te traerá nuevos amigos, ¿cierto? Viajar en una casa rodante es como viajar en un cohete, al menos que yo sepa Ajusten sus baterías, habrá turbulencia Woody se fue a buscar a Betty, y tal vez necesite ayuda ¡Vos, Black Gear, al rescate! ¿A quién no le gusta el carnaval? ¿A Bonnie y a Doki? Bonnie y Doki parecen muy buenos amigos Siempre se toman de las manos Eres mi forma de vida favorita ¡Ja, ja, 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 ja! Tenemos una misión secreta en igualidades Sígueme, canete Se requiere tu ayuda para la siguiente don ¡Vamos a estos juguetes! Soy Boss Lightyear, guardián espacial Este lugar requiere mi protección ¿Quién está a cargo? ¿Símm? ¡Gracias! ¡ias! Gracias por ver el video.